Para ustedes que nos sintonizan cada día, suceden tantas cosas detrás de cámaras que los televidentes nunca llegan a ver o a saber. Definitivamente. Bueno, hoy van a conocer la historia de Liz Ébora, es una colega enamorada de su profesión, a la que nuestra reportera principal Marilis Llanos le hizo una visita en Tampa para pedirle que fuera protagonista hoy de Cuéntala Marilis. Es un encuentro con Liz Ébora, mi colega de la estación de Tampa, una mujer que ha perseguido sus sueños, empezando por salir de Cuba en el año 2003, hasta lograr graduarse siete años más tarde de la Universidad de Miami. Buscando trabajo, comenzaron las pasantías que culminaron en Filadelfia. En aquel momento mi novio, que en este momento esposo, estaba haciendo también una pasantía en neurología, en stroke. Nos fuimos a Filadelfia, traté de trabajar en Filadelfia y no lo logré, pero con tanta suerte que empecé a solicitar trabajo en todo el país. Porque yo le dije a él, mi sueño es ser periodista y lo voy a lograr donde sea. Liz, que convirtió a Tampa en su ciudad hace 12 años, comenzó a laborar en esta ciudad en un medio informativo y aquí formó su familia y aquí se convirtió en madre de trillizos. Esto la alejó un tiempo del terreno profesional. Y al año y medio, uno es periodista. Me volvió a entrar la intranquilidad de estar en las calles, de poder entrevistar a las personas. Así que por ahora hay 40 niños que no tienen un salón de clases a donde regresar. Fui en vivo a las 5 de la tarde, estaba lloviendo, había cientos de personas y me empecé a sentir mal. Me empezó a fallar la vista. Inmediatamente llamé a mi esposo, que es neurólogo, y me dijo, no, no estás sufriendo un derrame cerebral ni tampoco tienes un ataque al corazón, pero eso hay que mirárselo. Y bueno, fui al neurólogo, me hicieron exámenes y se dieron cuenta de que tenía un meningioma benigno en la cabeza. Así se vio esta joven madre y profesional días después, apostando a la vida. Hoy, esto es solo parte del pasado, donde en medio de la adversidad, Liz miró al futuro con optimismo. Cuando fui a ver al médico, el médico estaba más preocupado que yo. Yo le dije, doctor, usted me va a salvar la vida, eso es lo importante. Yo tengo tres hijos por los cuales vivir, así que lo que quiero es que me salve la vida. No se preocupe cómo voy a salir de esas operaciones, sálveme la vida. Yo me siento ahora más llena de vida. Yo me siento mucho mejor, mucho más feliz, es increíble, no puedo explicarlo. La semana próxima alguien más me contará su historia y ese alguien puede ser usted. Mi querida amiga, que sigas triunfando y que la vida te dé todo lo bueno que te merece. Muchas gracias. Salud. Por lo pronto, de aquí me despido y doy las gracias a esta colega, que igual te saco una lágrima que una carcajada. Liz Ébora. Liz Ébora. Liz Ébora. Liz Ébora. Liz Ébora.